Como le dijimos el viernes, quien fue la Miss Puerto Rico, Christy Lee Caride, presentó en un tribunal de Puerto Rico precisamente una demanda por daños y perjuicios luego de que los organizadores del certamen Miss Universo Puerto Rico decidieran quitarle la corona. Pues ella no quería conversar con la prensa en esta segunda audiencia. Ella reveló por qué precisamente reaccionó de tal manera. El caso de la ex Miss Puerto Rico Universe, Christy Lee Caride, sigue su curso y es que la joven demandó a la organización de belleza de ese país por despojarle, según ella, sin razones de peso del título de belleza. Todo ocurrió cuando la representante no supo actuar frente a las cámaras durante una entrevista en su natal Puerto Rico. Es que las cámaras no me encantan. Pero te encantaban antes. Decía que ibas a los teatros. Poco después de ese momento se le retiró la corona y ahora ella, después de demandar a la organización, se defiende. En la segunda audiencia del juicio, la ex reina dijo que ese día tuvo un problema con su compañero de apartamento que comenzó a sangrar, dejándola a ella bien afectada. Un hecho que según ella la descolocó y afectó al compromiso de trabajo que tenía justo una hora después. Por eso mostró esa actitud frente a las cámaras que tan caro le ha costado. Yo estaba nerviosa en la entrevista. Yo sí llegué arreglada, maquillada, pero lucí mal por cosas involuntarias. ¿Por cosas? Involuntarias. 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 Por causas ajenas involuntarias. No podía controlar eso. Descartada su participación en el certamen de belleza universal, ahora Cristi Lee pide que se le indemnice con 3 millones de dólares. Cálculo estimado de todo lo que habría ganado si su carrera hubiera seguido el curso normal y como recompensa del daño psicológico que le ha generado la suspensión del título. Tremendo jebolú. Pues sí, ya el viernes pasado habíamos hablado de la primera audiencia de este juicio que va a seguir por algunas semanas más. En esta segunda audiencia, pues Cristi Lee lo que hizo fue básicamente defenderse y tratar de... Porque ella lo que exige es recuperar la corona. Su defensa está basada justamente en lo que ella decía, en el tema de que su... Bueno, ese fue un mal día para ella y por eso fue que contestó de esa manera con ese desgano a la prensa. Pero al mismo tiempo, ella está diciendo que realmente ella nunca recibió preparación, que los organizadores de Miss Puerto Rico Universe nunca le decían lo que ella tenía que decir, nunca la preparaban para actuar frente a la prensa. Incluso que ella llegaba a entrevistas o a programas de televisión y le decían de repente, bueno, aquí vas a hacer una promoción y resultaba que tenía que presentar el programa entero y ella no estaba preparada para eso. Entonces ella más o menos le está echando la culpa de eso y eso es en lo que se basa. Pero yo te digo una cosa, ella no solamente está reclamando esa corona porque sí, ella quiere representar la isla del encanto en Miss Universo, en el próximo certamen de Miss Universo y por eso es que está peleando tan fuertemente, el tiempo se acorta y ya próximamente va a ser. Entonces definitivamente cuando ella está... a mí me parece que es una muchacha preciosa que puede ser perfectamente una representante digna de la isla del encanto y estaba de acuerdo con ella en la primera parte de la audiencia, pero en esta segunda parte me estoy dando cuenta que echa para adelante y para atrás. ¿Por qué? Porque resulta que no es solamente belleza física lo que sirve para estos certámenes de belleza, es también la actitud y las ganas de echarle para adelante. Ella participó en el año 2013, ¿por qué le echa la culpa a la organización de que no la preparó cuando ella tiene otro concurso previo que ya está preparada, entonces no le está echando ganas? O sea, ella no es ninguna campesina, ella puede presentarse... De hecho, pensaría yo que estaba mejor preparada que en su momento estuvo Dayanara Torres, Zuleika Rivera, que eran muchachas de provincia, que no tenían ese roce y ese mundo que esta niña ya tiene por esa participación previa. Estaban como tratando de quitarle credibilidad en esta audiencia. El abogado de Miss Univest, de Miss Puerto Rico Univest, la trató de componer como que había una contradicción en algo que dijo. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación pero sí es sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado no sé cuánto tiempo.